A ver chavales, el vídeo de hoy es espectacular, son 25 minutos de vídeo, todo del tirón y va serviendo la evolución de cómo vas al chichón aprendiendo a ser una especie de nutria con chispas, ¿vale? El vídeo es espectacular, son 25 minutazos, como os digo, y hay de todo, comiendo, jugando, en el agua, es espectacular. Y luego es que estaba haciendo la entradita, que lo veréis mañana el vídeo, y es que se ha montado un cristo porque se ha metido una pitón donde caca y caca estaba chillando, bueno, eso lo veréis mañana. Pero, de verdad, mirad el vídeo hasta el final, tiene de todo, esto es una locura, el vídeo de hoy es una locura, es precioso, es bonito, es intenso y es gracioso. Así que nada, el que no se haya suscrito, por favor, suscribiros, el que quiera hacerse miembro, haceros miembro, que ayuda a todas estas cosas, y gracias a todo el mundo, gracias a los que estáis viendo los vídeos, suscribiéndoos, haciéndoos miembros, en el Paypal, gracias a todo el mundo. Porque todo esto es gracias a vosotros que estáis ayudando y a nosotros que estamos haciendo esto. Así que somos un equipillo de alguna manera, el equipo de los guarrillos, pero bueno. Ya sabéis cómo va esto dentro, pues yo qué sé, yo le hago al vídeo, pero... Ni dentro vídeo ni leches, es que es espectacular. Dentro, venga, pa'l cielo. Vídeo. Bueno, como veis, como veis ya Chispas y Sanchichón ya tienen su propia autonomía aquí de comida, no tienen problema uno con el otro, se llevan bien, Chispas la va enseñando poco a poco, a Sanchichón, y lo más importante es que la tolera mientras se está comiendo, que es importante. Nos colocamos la comida separada, obviamente, pero se toleran. Y es algo muy importante, pues porque tiene que coger la confianza a ella, y sobre todo Chispas, tiene que coger el liderazgo para enseñarle a hacer cosas aquí. Ya de momento le está enseñando a comer aquí, aquí es donde comen, y ella tiene que venir y comer aquí, igual que Chispas, y luego pues se irán al agua o no sé lo que harán. Pero ya de momento la cosa va bien, a la hora de la comida. También como veis ya juegan en el agua. es todo jugar. Oye, oye, no empieces tú, no empieces tú también con la manguera, por Dios. Y ya está, pues, enredando, 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 por ahí va. Tengo que aprender un montón de cosillas. Tch, tch. Tch, tch. Que no te enseñe lo de la manguera, por favor, que no te enseñe lo de la manguera, esta desgracia. A alguno le parecerá aburrido, pero estos son momentos, pues imaginad, ese es el principio de la relación que va a tener durante un tiempo. Relación de amistad o de lo que sea, vamos, de que son nutrias, son de diferente especie, vamos a decir, pero así todo van a formar un equipo que espero que no sea el rompemangueras. Esperemos que no sea el equipo rompemangueras, ¿veis? Salchichón estaba intentando entrar por el otro lado donde está cerrado y tendrá que aprender por donde se entra también. Oye, la manguera no, desgraciado. Como coja esa manía. ¡Hala al agua! Y ahora ha venido al otro, ahí al agua. ¡Hala! 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 Jugando al escondite, mira. Vamos, Salchichón, venga. Salchichón, tira para acá. Esta es la casa de Salchichón por las noches. Se queda ahora aquí ya por las noches, venga para abajo, venga, para abajo. Ahora ya se queda aquí por las noches. ¡Quieta ahí! No, no. Bueno, un ratito más de jugar, ¿eh? Un ratito más solo, ¿eh? Un poquito más de jugar, pero no mucho más. ¿Vale? Ponte a jugar, no vengas detrás de mí. No vengas detrás de mí, que no quiero que vengas detrás de mí. Chispas, ahí no. Ahí no chispas. Eso no es tu comida, ¿eh? Eso no es tu comida, pirula. Hombre, está chica pirula. Hay que estar aquí todo este rato, sobre todo para que aprenda Salchichón es jovencito y puede ponerse agresivo con otro animal, por ejemplo, con un emu, y el emu lo parten dos. Entonces tiene que ir aprendiendo, pues que todos los animales están aquí por una razón y que él tiene que vivir y convivir con ellos. Estoy escuchando. Estoy escuchando pollitos. Estoy escuchando yo pollitos. Estoy escuchando pollitos yo. Estoy escuchando pollitos aquí. A ver. Estoy escuchando pollitos. Ya tienes pollitos tú ahí, a ver Déjame que te miro, solo te voy a mirar si tienes pollitos, ¿vale? Ay, mira, tiene dos pollitos Mira A ver, te lo paso ahora el pollito, ¿vale? Mamá Mirad Estaba escuchando pollititos Vete con tu madre, vete con tu madre Vete con tu madre Vete, vete con tu madre Ahí, ahí, venga, con tu madre Ahí con tu madre ¿Ves? Tiene pollitos Vete con tu madre que te cojo otra vez Venga con tu madre, allá abajo, allá abajo Allá abajo, pirula Ahí, ahí Ahí está, ahí abajo con tu mamá Ya está, es que estaba escuchando yo pollitos Mirad, ¿qué habrá pasado? ¿Qué están estos? ¿Están ahí todavía? Muy bien, Chucho, ¿no? ¡Oh, quita! Nacho ¡Quita! ¡Vamos, salchichón! ¡Salchichón, vamos! ¡Vamos, salchichón, pa' casa! Venga Ya has jugado Ahora pa' casa ¡Chispas! Venga Que tengo que meter al salchichón ¡Salchichón, venga, vamos pa' casa, hombre! ¡Venga! Bueno, vamos a ver que el pato este El pato este Tiene que meterse en el agua Y estas nutrias también A ver, voy sin gorra Venga Vamos a ver El pato, las nutrias, todo Venga, vale Vamos, el pato es poco Sí, que sí, vamos al agua Tío este Vamos, gracias ¡Chispas, échame los patos! ¡Échame los patos, porfa! ¡Chispas, échame los patos! ¡Hasta, échame los patos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me vas a meter, salchichón? Me vas a hacer meterme ¡Me cago en la leche! ¡No tengo gorra! ¡Paz que un señor mayor! ¡Me voy a caer! ¡Qué desastre! Es el primer baño de este pato Es el primer baño de este pato A ver, Sanchichón, es su primer baño aquí. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Chispas, chispas, deja el pato, ¿eh? Chispas, deja el patito. Vamos, Sanchichón. Venga, Sanchichón, vamos a meternos el primer baño aquí. Vamos, Sanchichón. Calla la boca, hombre, pesado, tú, tírate al agua, desgraciado. ¿Eh? Que eres un caguetas. Caguetas, que eres un caguetas. Venga el agua, venga el agua, hombre. Enchufa este, desgraciado. Enchufa ese, que estoy hablando de ese. No se entera. ¿Cuánto echo de menos a zorro, de verdad? ¿Cuánto echo de menos a zorro? Tengo la señora esta aquí detrás de la cámara. Mira qué cara tiene. Enseña, déjame, déjame la cara. Déjame la cámara. Déjamela. Mira, mira, mira. No quiere ni grabar, no quiere ni grabar. El primer baño del pato. Vamos, vamos. Uy, que cierra. Te tienes que meter tú. Sí, te tienes que meter tú. Salchichón te sigue a ti. Déjame la cámara. Salchichón te sigue a ti. ¿Qué, Salchichón? ¿Al agua o qué? ¿Me? Just put your pants up a little bit. He will follow you. Well, you're gonna get wet the pants. ¿Cómo está, Salchichón? He will follow you. He will not follow me, you see? Slowly. Ahí está, Chispas, pa' jugar tan bien. Va despacito. Ahí está. Ahí está. Ese es el primer baño de Salchichón, chavales. Este es el primer baño de Salchichón en este sitio. Vamos, Salchichón. No, no, no. Conmigo no. Vete con la señora esta, por favor. Conmigo no. Con la señora. Llámale, llámale abajo, hombre. Haz algo, no sé. Llama a tu bicho. Vamos. Salchichón. Move, 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 move. Move. Dea, muy bien. Ahí, ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, va, 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 va. Eso. Quédate ahí, muy bien. Muy bien. Jordan, te voy a meter una paliza que en vez de parecer... No sé ni lo que eres, porque yo creo que... Zen me dijo que eras un no sé qué, un Pomeranian, pero tú de Pomeranian tienes lo mismo yo. ¿Qué no sé? Quedé joven. Bueno, yo fui joven. Está experimentando su primer... Ahí está. Le da todavía un poquito de miedo. Pero bueno, tenemos a Chispas allí. Y es importante que vea Chispas y es importante que Chispas no sea territorial. Por eso que es muy importante cuando tenemos a Chispas para que enseñe a nutrias pequeñas, sobre todo a empezar a nadar, a buscar comida, cosas así. Que sí, que está en el instinto del animal, eso está claro. Pero siempre ayuda más tener a un compañero, una amigueta, una amigueta, que te ayuda. Mirad, poco a poco. Mirad, 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 mirad. Poquito a poquito, mirad, mirad, mirad. Poquito a poquito. Tiene que ir metiéndose. Veis, Chispas viene, juegan. Y de esa manera... De esa manera, pues va aprendiendo. Va a intentar meterla. También. Veis, que la va metiendo. La va cogiendo para que se meta. A mí no me mojéis ahora. A mí no me mojéis ahora. Tira para allá, desgraciada. De verdad. Que tenía los pantalones limpios de tres días. Venga, tira. Venga, tirar. ¿Tú qué haces aquí? Venga, para el agua también. Venga, hala, para el agua tú también. Venga. Métete al agua. Hala. Vamos al agua. Venga, Capi. Capilucci. Venga, para el agua todos. Venga, hala, todos para el agua. Venga, todos en el agua. Venga, Capilucci. Venga, Capilucci. Venga. Todos al agua. Esto es un desastre, chavales. Yo venía aquí a no mojarme. Tenía que haber tenido una gorra porque es que así parezco un señor mayor. O sea, mira, mira, mira. Muy bien, bien ahí. Muy bien. Es un vídeo largo, chavales, hoy, pero es interesante ver todo esto. Es interesante ver la interacción. Y sobre todo ver que no hay agresividad, ¿veis? Que es muy importante. Lo que está haciendo Chispa es intentar... Intentar que ella se meta, que juegue. Aquí, Capi. ¿Qué quiere que...? Esta lo que quiere es esto. Si yo ya te conozco. 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 Yo ya te conozco a ti y a la otra celosa también, ¿veis? La otra celosa también. No seas celosa. Venga, Capirucci. Desapareció Capirucci. Apareció. Ahí está. Ahí estamos a jugar. Bueno, esto ya... Esto ya... Esto ya la repanocha. Ahí. Chispa, eres muy pesada. Juega con salchichón. No, no contigo. O sea, tengo... De verdad. Esto es un desastre. Que yo quiero grabar a esta. A mí no me mimes. No vengas para acá. Tira para allá. Tira para allá. No, no. Llama, llama a tu bicha. Llama al bicho este. Llama al bicho este. ¡Chispas! O sea, esto y el pato por allí todavía. El pato por allí. Vosotros os dais cuenta que esto es una casa, locos. Tira para allá. Tira para allá. Tira para allá. Tira para allá con... ¡Ay, qué vas! ¡Chumba! ¡Jejeje! ¡Jejeje! A ver, que vas para allá. A ver. Ahí vas. Eso me lo hizo mi abuelo en el río para aprender a nadar. Salchichón. Eso me lo hizo a mí mi abuelo en el río. Vamos, pirulo. Venga, mira, estamos todos aquí. Estamos ya todos aquí. O sea, que si no vienes, te pierdes el juego. Te estás perdiendo 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 el juego. Mira dónde estoy. Mira dónde estoy. Bueno, es muy bueno. Esto que habéis visto hoy, chavales, es largo. Pero bueno, pasan cosas. Qué patos. Qué pasó. Anda, mira. Una capibara. Jejeje. Jejeje. Pato por allí. Estas aquí jugando. Aquella que va para donde el pato. A ver Au, au El pato encima de la cabeza de la otra Esto es un desastre, chavales Vosotros mirad la imagen que os voy a definir desde aquí Mirad esa imagen Un perro que le tiene más miedo al agua que yo asco Las nutrias por ahí Aquí esta que me quiere morder los deditos De hecho me los está mordiendo No me muerdas el dedo Oye, no me muerdas el dedo, desgracia Claro, ¿ves? Me mordiste el dedo y te ve de saber eso Oye, a mí no me vengas, vete para allá Esta está explorando muchas cosas Poquito a poquito, hay que tener cuidado Obviamente hay que estar siempre alrededor de ella Ahora mismo Pero es una nutria que en breve Ya va a ser bastante independiente No, no, a mí no me vengas Tira para allá Tira para donde la señora Esa de ahí abajo, mira Esa que te hay una mierda ahora Llámala, llámala Llámala, llámala Llámala, llámala Ok, déjame, déjame Ahí, muy bien Muy bien Un poco, un poco, un poco más Una vez Ok, ahora voy a salir y ella te sigue Lleje, déjame Eso es Eso es Ahora viene la otra Espérate que es que viene el otro ya Ahora viene el otro equipo El otro componente del equipo Ahora viene el otro equipo El otro componente del equipo Esperas el susto que se pega Cuando le hagas puro Lleje, leje, leje Ahí, haciéndose amigo de una capibara ¿Qué pasó Capilucci? ¿Qué te asistó la canija? El pato allí, la nutre allí ¿Dónde está la otra? Ahí está la otra No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Mira que bobo esta de sol más bonita ¿Eh? Upa Salchichón, es ok Es ok, salchichón Te tienes que acostumbrar Ellos también están en el agua No, ellos solo quieren dar pequeños Sí, un nibble Sí ¿Y este? No, está llegando chispas No, no muevas No muevas Ellos van a ir a chispas El chispas está llegando a jugar con el otro Pues así, chavales Yo no sé El vídeo de hoy es bastante largo Pero bueno, espero que os guste Es todo del tirón, chavales Es todo del tirón Y es lo que está pasando Así veis lo que hacemos nosotros Por las tardes Y por las mañanas Y de vez en cuando Y cuando yo no estoy aquí lo hacen ellas Es así Ahora esta Verá chispas Y querrá irse con chispas también un rato Que se lo pasan bien Pato, Nutria Y mi hija Vaya tela Sí, métete un poco Ya Así goes a little bit Slowly Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aguadillas 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 Aguadillas, es bueno Es bueno Es bueno Porque está aprendiendo A jugar en el agua ¿Qué? ¿Qué? ¿Jordan, al agua? ¿Estáis viendo? Es negro por abajo porque hay mucha menos agua y el sol de abajo, lo que es la tierra de abajo es agua de... o sea es tierra de... pues de aquí, tierra de pantano, de plantas... Muy bien Muy bien Y por eso que el agua es negra Pero veis, ya están... Se agarra No, 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 no No hands No hands, baby No hands She has to suffer She has to play She has to learn No hands No matter what That's what he expects She needs to learn to swim and to get out of problems Salchichón Vamos, Salchichón Venga para afuera Ahí, muy bien Muy bien, Salchichón Muy bien Muy bien Espectacular, chavales Lo que habéis visto hoy Lo que habéis visto hoy, chavales Merece la pena Merece la pena que hayáis visto hasta el final del vídeo, la verdad Merece la pena Muy bien, Salchichón Ahora vas para la jaula Je, 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 je El pato encima de Zen O sea, es un pato que va encima de la espalda de Zen Flipas ¿Qué te pasa a ti, desgraciado? Desgraciado ¿Qué? ¿Te lo has pasado bien hoy? Merece la pena Está preocupada todo el rato ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi pichuchi! ¡Ay, mi chuchi! ¡Que se pone malo! ¡Ay, que lo cojo! Todo el rato, todo el rato Es como una madre Es como una madre, de verdad Es que de verdad ¡Oj! ¡Chiquichuchu! Te voy a pegar una paliza luego Ya verás tú, en cuanto se vaya tu madre Voy a meter una paliza Ok Bueno, chavales Lo que habéis visto Espectacular Gracias por estar hasta el final del vídeo Compartirlo Haceros miembros Suscribiros Lo que queráis Pocas veces vais a ver esto Y pocas veces me vais a ver así sin gorra Pues eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!